Para postular a la beca se deben dar ciertos factores, una carencia y también, lo más importante, un rendimiento. Ese rendimiento hace usted, y se postula, y una postura a nivel regional y a nivel nacional. Y quiero contarles que en los últimos años, nuestra comuna cada vez tiene más alumnos becados. Este año son 61 alumnos a la beca Presidenta de la República, que se suman a cerca de los 200 más que tenemos. Y en la otra beca, indígena, son 27 niños más. Era muy contento que hoy día más de 80 niños y niñas de Santa María obtengan la beca Presidenta de la República o beca indígena. Porque estamos muy contentos, porque esto es un trabajo de los padres apoderados, de los alumnos y de los distintos colegios de la zona de Santa María. Hoy día tenemos 80 niños que van a tener un apoyo mensual, para que puedan seguir estudiando, para sus cosas básicas. Y esto nos pone muy contentos. Como te decía, nosotros estamos convencidos de que la única herramienta que nos da movilidad social es la educación. Bueno, es una meta más cumplida, la próxima es el contagio nacional, y seguir estudiando para seguir obteniendo más beneficios. ¿Ahora esto te ayuda a ti esta beca? No, un montón, mucho. Hace tres años postulé anteriormente, y no sé por qué no me la dan. Y ahora obtuve en primer lugar hace dos años atrás también, y ahora también en cuarto. Y no, súper bueno. ¿Y tu esperanza de qué estudio? ¿Qué quieres estudiar tú? Estudiar Medicina, cirujano en la Universidad Católica de Chile. Nosotros como departamento social estamos muy contentos, como equipo, porque este año, 2015, tuvimos 61 alumnos beneficiados con la beca Presidente de la República, 27 alumnos beneficiados con la beca indígena. Claro, como el número lo indica, es un alto trabajo en el cual el equipo, las profesionales, las centros sociales que trabajan conmigo, nos ponemos a disposición para evaluar socioeconómicamente a las familias a través de una entrevista, y poder pesquisar a los alumnos con mejor rendimiento académico, versus la condición económica. Estamos muy contentos este año, y eso implica que tenemos alumnos de excelencia académica en la comuna, y también estamos apostando al trabajo que realizan los apoderados en sus hogares, al trabajo educativo también, que implica tener alumnos con excelencia académica.